¿Es esta mi hermosa familia? ¿De qué estás hablando? Bueno, no sé, no hay un plan, ni agenda. Así de pronto podría ser. Un concurso en la tele, el concurso familiar. No lo creo. Por favor, Fran, y sería estupendo. ¿Qué dicen, hijos? Todos a favor, no reaccionen. Es unánime, Fran. Papá es carnívoro, mamá es carnívora. ¡Tengo que hacerlo! ¡Ahí lo tienes, hijo! ¡Buen provecho! Papá, no quiero. ¡Cómételo! Es que no tengo hambre. Póntelo en la boca y mastica. Oiga, ¿qué tiene el niño? Nada, no le pasa nada, viejo. Comemos animales todas las noches. Es posible obtener nutrición de las verduras también. ¿Bien? ¿Sucedió, Fran? ¿Y la amenaza verde ha entrado a nuestro hogar? Es tan grande y tan lleno de distracciones. No podrías encontrar a tus hijos ahí dentro. Y no creo que pueda convencerla. Bueno, tal vez no, Cicler, pero según recuerdo, ese precosmo coso tuyo, bebé, puede ser muy persuasivo cuando le gusta una idea. Sí, sí, sí. Enseñale este folleto a colores del Parque Nosotrilandia con los puestos de juguetes y dulces. Están marcados con rojo. Esta familia, el cuarto más feliz del mundo. Está exagerando lo de la patria, ¿no cree? Sí, pero es algo pequeño para todos. ¿Y qué es mi jefe? ¿Qué hace de mi vida un ciclo sin fin de humillaciones y agonía espantosa? También se apellida Richie. ¿Dónde trabaja tu papá? En yo lo digo. Vaya, pero ¿qué tal? Mi odioso y feo jefe también trabaja en esa empresa. Pensaba en él. Parece que desapareció de pronto. Robbie, fue medio triste y doloroso al final. Estuve muy angustiada mucho tiempo. Aumenté mucho de peso por culpa de John. Ah, ¿de verdad? ¡Ah! Estudiantes con sus libros y yo no los voy a interrumpir. No, no, papá, quédate. No hay nada que me guste más que tener a mi papá aquí conmigo. ¿Qué? ¿En serio? Sí. Creí que yo era el único hijo. No hay nada que me guste más que tener a mi papá aquí conmigo. No hay nada que me guste más que tener a mi papá aquí conmigo. ¡Vaní! No hay nada que me guste más que tener a mi papá aquí. Como olvidar Mark viable. ¡Vaní! Gracias por ver el video.